Grande yo seré sano, creceré porque me vacuné. En este caso, esta campaña que se inicia hoy, está destinada a sarampión, rubiola y poliomielitis y tiene como eje fundamental o como objetivo técnico es no permitir que se reintroduzcan estas enfermedades en el país debido a que ya han sido eliminadas de la República Argentina desde hace varias décadas poliomielitis o desde hace varios años, rubiola y sarampión. Entonces pasa que con el tiempo crece la cantidad de personas susceptibles a estas enfermedades, al no existir justamente circulación viral y necesitamos cada cuatro años implementar una campaña para vacunar a todos los niños que no hayan recibido estas inmunizaciones o cuyos anticuerpos o defensas hayan disminuido con el tiempo. La idea es que todos los niños de uno a cuatro años se vacunen independientemente de que hayan recibido o no las dosis correspondientes. Es muy importante porque hay un número de niños que no han sido vacunados en anteriores vacunas y también porque no han logrado inmunizarse. Se puede también tener vacuna pero el niño no queda totalmente inmunizado. Entonces con esta campaña se van a poder alcanzar toda aquella población infantil que no tiene un nivel de vacunación en este momento aceptable. ¿Eso qué hace? Hace de manera que se evite que en el caso de que se importen personas, niños desde afuera del país con la enfermedad vayan a su vez contaminando, contagiando niños y población argentina. Es una medida que junto con las 19 vacunas que ya el calendario nacional va a tener el próximo año, permite ubicar a Argentina como el país con la mayor capacidad y la mayor responsabilidad en cuanto a la inmunización de sus niños. Este año todos los niños de entre uno y cuatro años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Esta campaña tiene como objetivo sostener la eliminación de estas enfermedades. En nuestro país no hay poliomielitis desde 1984, no hay sarampión desde el año 2000, no hay rubiola ni síndrome de rubiola congénita desde el año 2009 y son enfermedades que están presentes y generando un impacto importante en la salud de la población en otros países y otras regiones. Así que para sostener esta Argentina libre de sarampión, rubiola y poliomielitis tenemos que vacunar a todos los niños y eso vamos a hacer durante septiembre y octubre. La vacunación es gratuita, es obligatoria, es una iniciativa que tiene un objeto de salud pública muy importante y en los 8.600 centros de salud y de vacunatorios públicos van a estar disponibles las vacunas sin orden médica, acercarse directamente teniendo la edad entre 1 y 4 años inclusive es suficiente para que en los vacunatorios y en los centros de salud puedan recibir estas dosis extras. 1, 2, 3 y 4 también, si nos vacunamos todos muy sanos, vamos a crecer.